Yo sé muy bien lo que quiere y lo que busca Venga conmigo, quiero ver la que se luzca Moviéndose de una manera sensual Como si me estás haciendo chiqui chiqui bam bam Vamos mamisa, muévelo como tú quieras Que no me importa si te vuelves una fiera Lo que más quiero es que tú me hagas sentir Que esta noche yo soy tuyo hasta se me derretir Y ya quieres Voy a darle RÉMICS Música Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta Dale mami mueve, no te haga la santa Sube y baja, que te encanta Sube y baja, no eres santa Mueve nata, mueve nata Mueve nata, mueve nata, mueve nata Mueve nata Mueve nata Mueve nata Mueve nata Mueve nata Cuando suena el boom Cuando suena el boom Cuando suena el boom Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta Dale mami, mueve, no te hagas la trata Sube y baja, que te encanta Sube y baja, tú eres santa Move doctor, move doctor Código suena el boom, cuando suena el boom Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta Dale, no me mueve To, 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 to Off-road time DJ Peligro Hey, DJ Peligro Yo no es una ni son dos Ahora es un imperio completo Las Candys Están conquistando el mundo Y están matando con él Candy Perreo Tiene cara de santa Es tremenda maquiada Se escapa con peligro Y su mai no sabe nada Tiene cara de santa Es tremenda maquiada Su amiga Me contó que te grajo Es Candylabia ¿Y cuándo le ponen él? Candy Perreo Candy Perreo Dale, Candy Candy Perreo Candy Perreo Candy Perreo Azota, azota Candy Perreo Candy Perreo Candy Perreo Dale, Candy Loquita, loquita, loquita Como Candy Dice el señor Sacramoto Loquita, 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 loquita Loquita, 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 loquita Loquita, loquita, loquita Loquita, loquita, loquita Como Candy Dice que es una chica tranquila Pero como dice el novio de la vecina Dice que no mata ni una boca Pero propio hombre Asa a la droga Trampa, papá Le gusta el baile de un tete Le gusta la teama de un tete Y tú eres golosa Golosa y glotona Tú eres golosa Golosa y glotona Estás en la cama Y tú eres golosa Estás en la cocina Y tú eres glotona Vamos a contar Solamente la gran historia ¡Vaya! Hora 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 law Hora Argentina 痛 Suspo Take Mira mami Te acuerdas cuando antes le dábamos con él Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pacho, mami, esos movimientos Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Y si se pone de espalda es porque quiere, po' Toma, dale, toma, dale Toma, toma, toma Toma, dale, toma, dale, toma, dale. ¿Te gusta esto? Pues entonces dale. Toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale. Y si se afloja la madera, pongo un clavo y un martillo y clávala, clávala, clávala.